Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Platea 24. Vamos a comenzar el programa de hoy con noticias que tienen que ver con la música, porque ya se anunció el cartel oficial de la segunda versión de Lollapalooza Chile. Va a tener como invitado estrella a la banda Foo Fighters. Vamos a revisar todos los detalles en el siguiente informe. Aún faltan cinco meses para que Lollapalooza 2012 comience en nuestro país y ya empiece a calentar motores. Esta semana anunció su cartel oficial, entre ellos la banda Foo Fighters. Desde Estados Unidos, su vocalista conversó de su primera visita a Chile. Tocar en Lollapalooza es un honor porque ya es todo una institución, ¿sabes? Yo creo que Lollapalooza realmente cambió la música. Así que venir y tocar en Lollapalooza en un país que no conozco y que nunca ha estado como en Chile es tremendo. En este momento, cuando toquemos, vamos a tener que interpretar canciones de los últimos 16 años. Banda que se sumó un listado de 59 grupos que estarán en Chile el próximo 31 de marzo y 1 de abril. Aquí le mostramos algunas. Por tercera vez, la cantante islandesa Björk llegará a nuestro país. Uno de los platos fuertes del evento que la trae justo cuando lanzó su séptimo disco, Biofilia. Justo en el pic de su carrera, M&MD llegará a debutar en suelo nacional. El año pasado se rumoreaba su visita, pero esta vez lo hace como una de las bandas más importantes del cartel. Una de las mujeres más importantes del rock, Joan Jett, llegará al parque O'Higgins, la misma que según la revista Rolling Stone, se marca como una de las guitarristas más grandes de todos los tiempos. Para los amantes de la música electrónica estará presente también el famoso productor y músico Calvin Harris, el mismo que ha trabajado junto a Lady Gaga y Rihanna, así también The Berry Corporation, The Beyond the Radio, Foster People y Bitches. De Chile, Camila Moreno, Pedro Piedra, Mawachi, Los Jaibas y Juana Fé también forman parte del listado. Un evento que se volverá a repetir en el parque O'Higgins y que contará con dos escenarios principales, uno electrónico, uno alternativo y para los más pequeños, el Kid Zapalooza. Las entradas ya están a la venta, pases eso sí para los dos días, que van desde los 60 mil pesos la preventa general a los 160 para el sector VIP.